de la necesidad de pañales y cerrar la brecha de preparación para los niños de familias de bajos ingresos. Varias organizaciones están ampliando el programa de pañales llamado First Five a ocho nuevos condados en California, incluyendo Fresno. Este evento en el condado de Fresno dio inicio a docenas de distribuciones mensuales de pañales para 55 familias, de bajos recursos. El costo de las zapetas es muy grande y cuando uno vive con ingresos limitados, tenemos que hacer decisiones de en dónde vamos a gastar el dinero y a veces no les alcanza, de manera que lo poco que tienen, tienen que hacer lo que dure más. Una de las razones principales por las cuales organizaciones querían implementar este programa era para mejorar la salud de los niños. Si usted desea obtener mayor información sobre cómo calificar para este programa, comuníquese con el centro de la familia.